Bueno, en este video veremos la última escena que se publicó de la nueva serie Life on Our Planet, en la que vemos al Tiranosaurus y sus crías cazando un Triceratops. ¿Qué hay de malo con esto? En la nueva parte del tráiler de la nueva docu-serie Life on Our Planet, vemos a un Tiranosaurus acechando un Triceratops, una escena que se debió haber dado numerosas veces y hay evidencia de marcas de mordida, de trazas de mordida en el Triceratops por parte de Tiranosaurus, muy posiblemente, por el tamaño de los dientes, la forma de las trazas dejadas en los huesos, se dice traza porque es un producto de actividad biológica que es lo que estudia la hipnología, no se dice marcas, marca es si fuera algo inorgánico como una roca. Bueno, más allá de esto, lo que vemos es que acecha este Triceratops con sus crías, sale de entre estos árboles o arbustos, árboles grandes, y la empiezan a correr, evidentemente el Tiranosaurus adulto era muy lento, no sabemos qué tan lento con respecto al Triceratops, hay muchos cálculos de la velocidad del Tiranosaurus, hay huellas que podrían ser de Tiranosaurus por su tamaño, es muy probable que lo sean, pero también puede que no lo sean. Y se calcula una velocidad que no sería mayor a los 30 km por hora, tal vez menos. Velocidad máxima, que sería como un trote para el Tiranosaurus, sería como caminar con las patas alargadas. Pero vemos que las crías tratan de morderla, la muerden, lo muerden al Triceratops, y a uno en un momento le pega a una de las crías y se cae, y después sigue corriendo porque lo persigue el Tiranosaurus grande, que recién está llegando, o sea que el Triceratops puede correr más rápido que el Tiranosaurus, lo cual tampoco sabemos qué tan rápido podría correr el Triceratops, por lo que acá están jugando con lo que se sabe y lo que no se sabe de estos dinosaurios. Es muy probable que al haberlo cazado, al haber evidencia de caza al Triceratops, esto haya sido de una forma en la cual el Triceratops a veces no llegaba a poder correr más rápido que el Tiranosaurus, y el Tiranosaurus lo alcanzaba, o que comía mayormente cadáveres del Triceratops, pero por lo que se sabe es muy probable que lo haya comido muchas veces mientras el Triceratops estaba vivo. Luego también, bueno, hay evidencia de que el Tiranosaurus ha mordido la cola de Hadrosauridos, y esta cola cicatrizó, lo que indica que el Hadrosauridos sobrevivió al ataque. Esto quiere decir que el Tiranosaurus cazaba animales vivos también, y que muchas veces fracasaba en este ataque para comerlos. Lo mismo sucede en la actualidad. La mayor parte de los ataques por parte de los predadores fracasan, mientras solamente uno tiene que ser exitoso para poder comerse a un animal, evidentemente. Pero bueno, obviamente si el animal cazador está cansado, no va a poder seguir con esta tarea de caza, este comportamiento, bueno. Entonces, no sabemos a qué velocidad exacta corría el Tiranosaurus, no sabemos bien a qué velocidad corría el Triceratops, pero ambos habrían sido bastante lentos. No sabemos bien cómo era en sí el balanceo lateral hacia los lados por parte del Triceratops al correr, pero parece estar bastante bien lo que nos muestran en el lado Cuxerio. Sin embargo, todo esto no pudo haber sucedido con las crías ahí, porque en realidad no hay absolutamente ninguna evidencia de que el Tiranosaurus haya cazado manada, y menos evidencia de que haya cazado con las crías. Las crías, cuando eran chicas, habrían comido animales de su tamaño, tanto insectos como algún cadáver, algún animal de reducido tamaño, mamíferos, tortugas, etcétera, que encontrara, y el Tiranosaurus, animales más grandes. Listo, de acuerdo al tamaño, se llenaban por su tamaño. Pero después, cuando crecían, no hay evidencia de que haya habido cuidado paternal. Absolutamente ninguna. Entonces, esta escena es lo más probable que no haya sucedido. Si siempre se lo quiere poner con las crías o cazas manadas como en Prehistoric Planet, nada de esto ocurrió. En realidad es más probable que estos dinosaurios, tanto Velociraptor como el tipo Velociraptor, Dromosaurios, como el tipo de los Tiranosaurios, hayan cazado todos solitariamente, como pasa en los reptiles actuales. ¿Y qué pasa con los reptiles actuales también? Se producen estos frenesí de caza, en los que se juntan una gran cantidad de animales para comer la misma presa. Luego también puede haber algo parecido a una cooperación, en la cual para poder comer cuando hay muchos animales en un sitio y quieren ir a comérselo, van varios de estos depredadores y finalmente, como la presa puede dirigirse hacia uno de estos depredadores, ese depredador aprovecha, lo atrapa y se benefician todos, pero no porque estén cazando cooperativamente. Bueno, esto es el tráiler, o sea, nada de esto pudo haber ocurrido, por lo que se sabe, por la evidencia que hay, se sabe que el Tiranosaurus era un cazador, muy probablemente, pero que también comía, muy probablemente, carroña, y sabemos también que era lento para correr, el Triceratops posiblemente también, y que no cazaba con sus crías grandes, porque acá las crías que vemos tienen cierto tamaño, tienen cierto tiempo de haber estado con la madre, no es como los adolescentes o los grandes de ahora, que también muchos siguen con sus padres, humanos, pero evidentemente, lo que se sabe es que muy probablemente, Tiranosaurus como otros, se podrían congregar en ciertos lugares, como tomas de agua, río, lago, lagunas, y tanto se congregaban, tanto adultos como juveniles, entonces después también cuando se morían, cerca de algún cuerpo de agua, eran sepultados ahí, porque es un ambiente de sedimentación, pero no porque hayan vivido en manada, es un comportamiento casual, azaroso, una acumulación que pareciera indicar un comportamiento, pero el único comportamiento que indicaría, sería que están tomando agua, o que están comiendo, espero que te haya gustado este vídeo, que entiendas, que esta escena, no tiene sentido, desde el punto de vista paleontológico, por la evidencia que hay, seguimos en Secretos Paleontológicos, suscríbete y dale like al vídeo, chau chau.